Era una familia que amaba al Señor, a Jesús servían y eran bendición. Pero un día Lázaro enfermó y sus hermanas sentían mucho dolor. Enviaron el aviso, Jesús lo recibió, dijo no es para muertes, para la gloria de Dios. Pero dos días más él se quedó y al cuarto día fue que se presentó. Marta salió a encontrarlo, María en casa quedó, Marta en frente de Cristo triste se quedó. Si hubieras estado aquí, Señor, no habría muerto mi hermano. Un movido Cristo, ante la tumba lloró, dijo quiten la piedra, era la gloria de Dios. Cristo a Lázaro entonces llamó, ven fuera Lázaro y lo resucitó, lo resucitó. Yo soy la vida, soy la resurrección, el que en mí cree tendrá bendición, el que en mí cree aunque esté muerto vivirá, el que en mí cree y de eterna tendrá. Yo soy la vida, soy la resurrección, el que en mí cree tendrá bendición, el que en mí cree aunque esté muerto vivirá, el que en mí cree y de eterna tendrá. Yo soy la vida, soy la resurrección, yo soy la vida, soy la resurrección, yo soy la vida y la resurrección. Les damos la bienvenida a Compartiendo la Visión Edición Especial y como edición especial tenemos dos almistas muy lindos. Ellos son del área acá de Miami y con nosotros se encuentran vía Skype Frank y Rosa Peña. Bienvenidos a ambos. Qué lindo tenerlos acá en el programa. Gracias, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Para nosotros es una gran bendición que hayan tenido bien invitarnos para este programa tan bendecido. Y aquí estamos listos para hablar un poco de nosotros, de la familia, del ministerio, nuestras canciones. Nosotros también. Yo quisiera tomar un momentico para darle las gracias a Vicky Romero, una amiga mutua de ambos, una mujer muy especial y muy linda que nos ha regalado el privilegio de poder conectarnos y unirnos para poder traerle a la audiencia la música, la parte del desarrollo de lo que es la alabanza y la adoración de Frank y Rosa Peña. Gracias. Y agradecemos a Vicky también por habernos conectado con ustedes, con el programa. Y bueno, le enviamos saludos a nuestra querida Vicky, una mujer de Dios, una mujer incansable, siempre está trabajando. La dama del sentimiento es salsera, es boderista, es una sierva del señor, una salmista. Así que saludos para Vicky. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos hablando detrás de cámara lo lindo de poder hablar sobre cómo ustedes se conocieron, cómo iniciaron todas las cosas allá en Cuba. Así que vamos a dar un viajecito hacia nuestro país que añoramos todos, pero qué lindo poderlos visitar de este modo. Bueno, vamos a ir en la máquina del tiempo hacia atrás, algunos añitos, y vamos a decir que Rosa, a quien cariñosamente todo el mundo conoce como Toti. Ella es Toti para todo el mundo, para la familia, para la gente de la iglesia. En Facebook, ella aparece como Toti Peláez, y bueno, es Toti. Así que de aquí en adelante vamos a decir Toti, porque no me siento, me siento extraño diciéndole Rosa. Toti nació en Camagüey, y yo nací en Puerto Padre. Pero, a la edad de tres años, Toti se muda para Puerto Padre con su papá, que era camagüeyano, y su mamá, que era puertopadrense. Y bueno, entonces allá nos conocimos desde niños. Yo era cantante de un grupo musical infantil, y la que ensayaba ese grupo era Etel Castro, que era tía de Toti. Etel, hermana de la mamá de Toti. Y a veces, pues, estábamos ensayando, y así a través de eso, pues, nos conocimos Toti y yo de niño. ¿Y después? Y después pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y acá, el caballero fue a estudiar a Camagüey, a la universidad, porque después yo me trasladé a los 15 años, nos tratamos otra vez. Eso te iba a decir, que cuando tú cumpliste 15 años, tus padres regresaron a vivir a Camagüey, y yo me había ido a estudiar a Holguín, a una escuela, a la escuela vocacional de Holguín. O sea, que pasaron muchos años, casi una década, sin que nos viéramos ni nada. Y después, sí, yo me fui a estudiar a la universidad de Camagüey. Y ya yo sé, cuando yo me fui a estudiar a la universidad de Camagüey, ya hacía algunos años que Toti y su familia se habían mudado para allá, para Camagüey. Yo fui a estudiar ingeniería eléctrica, y fíjate que nunca soy de enfermarme, gracias a que Dios me ha dado una buena salud. Y, pero cuando terminé tercer año de la carrera, cuando estaba haciendo tercer año de la carrera, me enfermé. Y como me enfermé, fui a dar al hospital y me ingresaron. Y yo había estado visitando la casa de Toti, pero no había tenido contacto con ella, más bien me estaba relacionando con su hermana. Pero cuando me ingresaron, que yo estaba en la sala, Toti estaba haciendo el último año de su carrera de medicina. Y como estaba en el último año, ya estaba rotando por esa sala. Y bueno, cuando ella llegó, que sus profesores estaban allí para evaluar la evolución de los pacientes que hacían los estudiantes de medicina. Pues allí estaba Toti, y fue muy agradable para ella y para mí reencontrarnos, aunque fuera en el hospital. Pero nos reencontramos, y creo que fue el propósito de Dios. Porque, como bien dije, yo nunca he estado ingresado, solo en esa ocasión. Y creo que Dios lo permitió para que me reencontrara con Toti. Y ya cuando salí de ahí, pues empecé a visitarla, empezamos a ir a algunos conciertos, empezamos a conversar, íbamos a comer pizza. Ella me invitó al ballet, a un concierto de la Orquesta Sinfónica de Camagüey. Y bueno, pues en ese proceso de amistad nos fuimos enamorando. Hasta que un día, pues la enamoré, un día de mi cumpleaños, creo. Sí, el final de septiembre. Exacto. Y a los nueve meses de ser novios, pues me casé con Toti para bendición. El día 5 de julio de 1985. El mes que viene vamos a celebrar 35 años de matrimonio. Y gracias a un aguacero, eso te lo puede contar mejor Toti. Porque yo como que no me decidí enamorarla, pero cayó un aguacero. Y ese aguacero la favoreció a ella. Así es. Esa noche fue como siempre a visitarme. Y bueno, pues me acuerdo que teníamos un redecito pequeñito de pila en ese tiempo. Y escuchábamos canciones que nos gustaban y conversábamos. Y bueno, ya se le hacía tarde y él decidió partir. Pero gracias al Señor que mandó una lluvia. Y esa lluvia fue una lluvia de bendición también. Porque me obligó a regresar. Me obligó a regresar porque en la parada no tenía donde huerecerse, no tenía techo. Y entonces regresó a mi casa. Y allí entonces bajó tremendo aguacero en el portal de mi casa. Él me enamoró. Porque cumplía las expectativas que yo le estaba pidiendo a Dios sobre el hombre que iba a ser mi novio y mi esposo. Y así, así nos mantuvimos esa relación de nueve meses, como él dice. Y nos casamos felizmente. Y hemos logrado una linda familia. Qué lindo. Qué historia más tierna. Nos han podido llevar por una historia tan bonita. Entre dos personas tan lindas. Sí, tengo entendido que tienen una familia muy bonita. Tienen dos hijas. Dos hijas. Y también son parte del Ministerio de la Música. Que es ahora donde venimos hacia acá, hacia los Estados Unidos. Y me imagino que en algún momento comienza este ministerio. Sí, el Ministerio de Salvación, vale la pena aclarar que cuando Toto y yo nos hicimos novios, cuando nos casamos, a pesar de que éramos, tú sabes, personas que habíamos estudiado, honestas, pero no teníamos a Dios. Ninguno de los dos nos habíamos convertido a Cristo. Pero años después, nosotros nos casamos en 1985 y años después, 10 años después exactamente, en 1995, conocimos nosotros al Señor. O sea, 10 años después. Y ya inmediatamente, después de convertirnos, Dios empezó a usarnos. Y tenía propósitos. Y yo creo que Toti te puede contar el propósito que tuvo, porque teníamos una vecina que se llama Sonia Vega. Y con ella fue con quien yo me convertí primero, el día 3 de abril de 1995. Pero hay un detalle que Toti te puede contar. Sí, esta vecina era profesora de la universidad. Y ella nos escuchaba a nosotros cantar. O sea, desde su casa nos escuchaba a nosotros. Y como ya, ella fue pasando el tiempo también, y fue también, se convirtió al Señor. Nos escuchaba cantar canciones de Camilo Cesto y Ángela Carrasco, canciones de Pimpinela, Roberto Carlos y Lani Jol. O sea, canciones seculares que habían sido un éxito en esa década de los 80. Y como éramos vecinos, Toti y yo nos poníamos a cantar en la casa y ella lo escuchaba en el comedor y en la sala de su casa. Ella lo escuchaba. Y entonces, pasado un tiempo, ella se convierte al Señor. Y entonces, ella dice que ella decía, ay Dios mío, si estas voces de Toti y Frank se dedicaran a cantarte y alabarte a ti. Qué lindo sería poder escuchar estas voces alabando al Señor. O sea, y ella hacía muchos años, porque nosotros fuimos vecinos de ella, o sea, recién casados. Pero los padres de Toti en 1987 se mudaron para la capital, para La Habana. Y por supuesto, nos fuimos de ahí, de ese lugar. Y más nunca habíamos visto a Sonia. O sea, que habían pasado muchos años, de 1987 a 1995, no habíamos visto a Sonia. Pero Sonia, que se convirtió, ella nunca nos olvidó y nunca dejó de orar por nosotros al Señor. Y el día que yo me convertí, ella me recibió con una sonrisa y me dijo que había estado orando todos esos años desde que ella conoció al Señor, para que Toti y yo viniéramos a los pies del Señor, para que le alabáramos y le adoráramos. En espíritu y en verdad, como dice la palabra. Y también la visita a Sonia fue el propósito de Dios, porque yo estaba yendo para la universidad, en mi bicicleta. Y camino a la universidad, como tenía tiempo, yo dije, voy a llegar a saludar a Sonia, que hace muchos años que no la veo. Y llegué a casa de Sonia, pero Sonia ya no era la profesora de matemática de la universidad, ya Sonia no era solamente la vecina que conocíamos. Sonia se había convertido a Cristo y el día que yo llegué por primera vez ahí, ella estaba en su casa donde se celebraba una casa culto con muchos hermanos que se congregaban allí. Ella estaba oficiando un culto de ayuno y como estaba morando y eso, pues no quise molestar, no entendí muy bien lo que estaba pasando y me fui. Pero después regresé, tenía que ir de nuevo a la universidad y otro día y regresé. Y entonces ya sí, ahí le toqué la puerta y cuando ella me recibió, me recibió con una sonrisa y me dijo, te estaba esperando. Y ahí en la sala de su casa me habló de Cristo, me presentó el plan de salvación. Y bueno, yo había estado escuchando de Dios porque mi mamá me llevaba muchos años orando por nosotros y también le pedí a Dios, mi madre, que las voces mí de Toti fueran para alabar y adorar al Señor. Y Sonia me dijo, pero con Sonia que me presentó allí el plan de salvación, yo nada, siempre hay un día para que la salvación se haga efectiva en el corazón del hombre. Y yo no había aceptado a Cristo con mi mamá, aunque no fui irrespetuoso, tampoco fui receptivo. Pero con Sonia allí ese día me convertí y era el día 3 de abril de 1995. Y después, tres días después, se convirtió Toti el día 6 de abril de 1995. Era Semana Santa y era el viernes de crucifixión. Y bueno, Toti cuenta el 12 del día de las madres, que fue solo unos días después, que ahí fue donde surgió el ministerio. Bueno, pues nos convertimos los dos. Fue una experiencia muy linda con el Espíritu Santo. A mí en particular fue una vivencia que hasta hoy no he podido olvidar, ni olvidaré. Y esa casa culto también la oficiaba el copastor de la iglesia. La supervisaba por la iglesia. La supervisaba, sí. El copastor de la iglesia. Y entonces él también nos escuchaba cantar, y por referencia de Sonia. Y entonces un día que estábamos cantando desde los bancos, desde los banquitos del portal de ella, nunca se me olvida. Él nos escuchó cantar y le gustó mucho. Y entonces nos invitaron para la celebración del Día de las Madres en la iglesia madre, en la iglesia ya con más hermanos, la congregación mucho más grande. Y para sorpresa nuestra, nosotros nos paramos al lado de nuestro banco también para cantar porque no estábamos todavía bautizados. Y por reglamento nadie podía tomar parte ni para cantar ni para nada si no estabas bautizado. Y para bautizarse tenían que estar, teníamos que estar seis, ocho largos meses recibiendo clases de doctrina y esperando que uno como cristiano diera frutos. Y eso ya que uno estuviera bien afianzado para entonces bautizarnos. Pero el Señor permitió que entonces este propio copastor que estaba tocando el piano, nos llamó para la plataforma. Para nosotros fue una sorpresa, vaya, y una experiencia tremenda. Y allí fuimos y cantamos una canción alegórica a las madres. Y fue la gloria de Dios se derramó en aquel lugar. Los hermanos alababan al Señor simultáneamente. La pastora, recuerdo la pastora Noemí nos dijo, específicamente ella dijo, estas son las voces que el Señor está buscando de adoradores en espíritu y en verdad. Y eso fue una experiencia tan linda. Y a partir de allí, ya sí, cantábamos a capela, cantábamos con canciones e himnos antiguos que mi suena nos enseñaba. Pero no hemos dejado de cantar en ese momento, la verdad. Y ahora me viene a conversación, o traerlo a conversación, diría yo, Viva la Familia. Es un tema preciosísimo. Y yo quisiera que nos contaran cómo es que este tema surge en sus vidas. Bueno, pues fuimos muy bendecidos porque Toti y yo nos casamos en 1985, pero tuvimos algunas dificultades para poder procrear. Tanto Toti como yo, digamos, biológicamente, humanamente, teníamos dificultades para poder concebir. Pero Dios nos bendijo, hizo todo lo que tenía que hacer. Dios hace milagros cada día. Y nosotros pudimos en el año 1990, contra todos los pronósticos, tener a nuestra primera hija. Toti hizo un embarazo muy malo, con amenaza de aborto, estuvo ingresada, pero Dios siempre puso su mano. Y finalmente tuvimos a nuestra primera hija, que se llama Anette. Inclusive, después de eso, la profunda crisis económica de los años 90 en Cuba, el llamado periodo especial, que no fue otra cosa que una gran crisis económica. No teníamos alimentos, no teníamos dinero, no había comida, no había luz eléctrica. Nada, nada. Inclusive hubo una etapa ya en los años 93, que se llegó a llamar opción cero. Y nosotros habíamos decidido cuando ya después del nacimiento de Anette, aunque estábamos agradecidos al señor por el milagro, pero habíamos decidido no tener más hijos, porque no teníamos posibilidad. Pero a pesar de que nosotros hicimos las cosas que hacen todas las parejas para controlar la natalidad, o sea, Toti se cuidaba con anticonceptivos, Dios permitió que a pesar del anticonceptivo y a pesar de nuestra limitación para tener hijos, naciera una segunda hija. Y a pesar de la crisis económica, Dios nos ayudó. Dios estuvo con nosotros y hoy, gracias a Dios, disfrutamos la maternidad y la paternidad. Y nuestras hijas crecieron en la iglesia, muy activas, desde bien niñas, en las misioneritas, en los juveniles, en el departamento de jóvenes. Y son muchachas cristianas, ya están casadas con hijos cristianos, perdón, con esposos cristianos, que también tienen ministerio. El esposo de nuestra hija mayor, Anet, es el guitarrista del Grupo de Alabanza del Musical de la Iglesia. Anet canta también en el Grupo de Alabanza. Y bueno, todo eso creó en nosotros un agradecimiento muy grande al señor, ver cómo el señor nos permitió el milagro de la familia. Y además de eso, pues, viendo al señor cada día obrar en nuestra familia y nuestras hijas, ver a nuestras hijas tan fieles al señor, me inspiró para componer esta canción que se llama Viva la Familia y que habla de que cuando nosotros comenzamos hace tantos años atrás, que nos enamoramos, era un camino lo que teníamos por delante, pero ni siquiera conocíamos al señor, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, sencillamente nos estaba uniendo una fuerza poderosa llamada amor, la fuerza del amor, como dice la canción. Y entonces exalto el valor de la familia en esa canción como lo que realmente es y lo que es representado para nosotros. Un regalo del cielo, una razón para amar. Hablo de la familia amorosa, la familia unida. Y sí, también agradezco a Dios por inspirarme a componer esta canción porque en momentos en que la sociedad, pues, no le da mucho valor a la familia, ahora las personas no se quieren casar, más bien se unen con una persona con la que sienten que son afines y después de algún tiempo se separan y las personas, algunas no quieren tener hijos, otras deciden tener hijos pasados los 40 años o a los 30 y pico, casi 40 años. Yo creo que esa canción es una gran bendición y donde quiera que la hemos cantado, el Espíritu Santo quebranta los corazones porque la familia, a pesar de ser una, además de ser una bendición de Dios y un regalo del cielo y una razón para amar, es importante para la sociedad, es la célula principal de la sociedad instituida por Dios y nada, que la familia hace falta para la continuidad porque si no, pues, la población envejece y quién va a ser el relevo. Y todas esas cosas, pues, fueron la célula de la familia, de la canción Viva la Familia. Y donde quiera que vamos, la cantamos. Así. OVM Radio Hace tantos años Teníamos delante Un camino muy largo No había experiencia Pero algo muy lindo Nos estaba empujando La fuerza del amor La fuerza del amor Viva la familia Amorosa y unida Viva la familia Es aliento de vida Regalo del cielo Mi bendición Viva la familia Amorosa y unida 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 Viva la familia Amorosa y unida 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 Regalo del cielo, mi bendición Viva la familia, amorosa y unida Viva la familia, que es motivo que inspira Razón para amar, mi tesoro Mi tesoro, viva la familia Amorosa y unida Viva la familia, que es aliento de vida Regalo del cielo, mi bendición Viva la familia Viva la familia Para todos ustedes que están sintonizando el programa Les damos la bienvenida, estamos con Frank y Rosa Peña Estamos aquí hablando de su vida, su matrimonio y su música Bendice a Israel, cuéntanos de este tema y cómo llegó a sus vidas Esa canción es una canción que es una oración más bien Y mi esposo hacía tiempo que deseaba componer una canción para el pueblo de Israel Siempre estaba pensando en componer una canción Y entonces pues Dios le dio esta bendición de componerla Y bendición para mí que me escogió para que yo la cantara como solista acompañado de la familia De él, de mis hijas y mi yerno Es una canción muy linda Porque habla de bendecir a Israel La importancia de bendecir al pueblo de Dios De bendecir a Israel Porque hay promesa de Dios para el que bendice a Israel Era una deuda que tenía como compositor Una deuda conmigo mismo Porque a pesar de que llevo muchos años componiendo Comencé, nos convertimos en 1995 Y comencé a componer las canciones En 1997 En el 2000 grabamos el primer disco Pero a pesar de esa trayectoria ya un poco larga No había compuesto ninguna canción sobre ese tema Haciendo algo tan importante dentro de las escrituras Porque la palabra dice A los que te bendijeren Bendeciré O sea que hay una exhortación muy linda ahí Para bendecir a Israel como nación de Dios Y también bendecirnos los unos a los otros Hablando espiritualmente, metafóricamente Como el pueblo de Dios que somos El Israel de Dios de hoy Y ahí nació la canción Bendice a Israel Y como Toti tiene esa voz tan linda Tan clara A ella le dicen la voz de cristal de las asambleas Así le decían en Cuba Tiene una voz muy linda Que es un timbre precioso Y esa voz a todo el mundo le gusta mucho Si uno ve a cantar a Toti Y está cerca Tú puedes ver como ella canta Con toda la piel chinita Como dicen aquí Es como se dice erizada Y entonces escogí a Toti Para que fuera la intérprete de esta canción Porque esta canción Porque esta canción está Es parte del disco Historias Donde que es un jazz Un ministerio familiar Nuestras hijas cantan a dúo Toti y yo cantamos a dúo Yo canto solo Toti canta esta canción Ella sola Tengo un dúo Con Villerno Alain Y o sea Toda la familia Involucrada Cantando Pero creo que la canción De Toti Era perfecta Para esta canción Sobre este tema Tan espiritual Que es el tema De bendecir a Israel Y en todas las canciones Independientemente De quien sea el solista Están las voces de fondo De todos nosotros Amén Y hay otro tema Que es la vida Y la resurrección Me encanta Porque estamos Llevándonos Lo que es la familia Bendice a Israel Después viene Este otro tema La vida y la resurrección Como que todo Es consecuente Pero definitivamente Orquestrado Por el Espíritu Santo Amén Así es La vida y la resurrección También forma parte De este disco Historias Que grabamos En el 2018 Lo estrenamos El día 9 de septiembre Del año 2018 Con gran bendición Para la gloria de Dios Y gracias a Dios Y como su nombre Lo indica Son historias bíblicas Hay 5 historias bíblicas Inspiradas en En diferentes temas En el caso De la vida y la resurrección Es inspirado En el caso De Lázaro Y los acontecimientos Alrededor de Marta Y María Sus hermanas Y el milagro Que Dios hizo Y entonces Hay otras historias bíblicas Como No te des por vencido Inspirado en la En la historia De Utico Aquel joven Que se durmió Mientras Pablo Lo predicaba Bastará Que la cantan A dúo Mis hijas Sí Y Annet Y Annet Está inspirada En el pasaje De la cananea Y también está Una canción Muy hermosa Que se llama Yo soy Que está inspirada En el encuentro De la mujer samaritana Con Jesús Y esa La canta Toti La parte De la samaritana Mi yerno Alain Hace como De narrador Narrando El encuentro Entre la samaritana Y Jesús Y yo hago Toda la parte Relacionada Con nuestro señor Jesucristo Y entonces La vida y la resurrección Es la primer canción Del disco Y es una canción Muy linda Que me Me inspiró El espíritu santo Y tiene sus Características Especiales Y tiene una fuerza Interpretativa Muy grande Y ha sido De mucha De mucha bendición Bueno Ustedes han sido De mucha bendición Para todos nosotros Ya estamos llegando Ya al final Del programa Yo quisiera Bueno Que en estos momentos Nos dejaran saber Cómo los podemos Contactar También Algunas palabritas Ahora que estamos Ya finalizando Para la audiencia Bueno Nosotros tenemos Nuestra Página De Facebook Que se llama Tenemos varias Páginas Una Que es la página Ministerial Que es Roca de salvación Ahí aparece Nuestra foto Y ahí Pueden ver Todo lo relacionado Todo lo relacionado Con nuestro ministerio Tenemos otra página Que se llama Mi familia Y yo Que ahí está relacionado Todo lo de La familia Porque es algo Muy fuerte En nosotros Y todo el mundo Nos escribe Alrededor de la familia Porque también Ministramos a matrimonios Y hemos estado Por muchas partes En Dallas En San Diego Aquí en Miami En Orlando Bueno en muchos lugares Ministrando en eventos Para matrimonios Por eso Por eso escribo Canciones Relacionadas Con el amor Digamos Canciones Con el tema De los celos La fidelidad La infidelidad La comunicación Etcétera Y Y eso le ha dado A nuestro ministerio Un enfoque Un arista Porque también Hacemos evangelismo Pero bueno Un arista fuerte En el ministerio Es la familia Y entonces Por eso También creé La página Esta mi familia Y yo Que la pueden buscar En una página De Facebook Y Y bueno También tengo Mi página De Facebook Donde aparezco Como Fran Peña Y Está la página De Facebook De Toti Donde aparece Como Toti Peláez Nuestro canal Tengo mi canal De YouTube Que lo pueden buscar También como Fran Peña Y allí aparece Mi foto Estoy con Con una Camisa azul Y hay más de 100 videos Ahí en mi canal De YouTube Y bueno Pues Estamos trabajando En un nuevo disco Y también Estamos trabajando En subir Nuestra música A las plataformas Digitales Y entonces Eso pronto Va a estar También Disponible Frank y Rosa Gracias por compartir Su historia de vida Y su música Con nosotros Gracias a todos Ustedes Por habernos Acompañado Por favor Suscríbanse A nuestro canal De YouTube Y también Visiten A ovmradio.com Donde van a encontrar Mucha información De todos nuestros invitados Nos vemos En la próxima edición Los amamos Bye bye En Israel Nació La roca De mi salvación El cordero De Dios Que en una cruz Su sangre derramó Mi refugio Mi libertador Mi sustento Mi protector Mi socorro Mi salvador ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendice a Israel ¡Aleluya! Protege a Israel ¡Aleluya! Nación santa Tu pueblo fiel ¡Aleluya! 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 Espíritu Santo Cubre a Israel con tu manto Espíritu Santo Cubre a Israel con tu manto Dice Señora Israel De tu tierra ten misericordia En todo tiempo bendice a Israel En todo tiempo bendice a Israel En todo tiempo Oh Señor el Shaddai Bendice a tu pueblo oh Adonai Levando mis manos bendigo a Israel Aleluya Amén Este fue tu programa Compartiendo la visión Bajo la conducción de Ylen Enríquez Les invitamos a que nos busquen en Facebook Como Compartiendo la visión O síguenos en todas las plataformas De OVM Radio En las redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram Y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición De este tu programa Compartiendo la visión